La situación actual por la que se está pasando, hablando de una pandemia mundial, ha generado grandes problemas en las empresas de diferentes rubros. Entre ellos, los factores que más se han visto afectados ha sido la productividad, desde un panorama mundial a un panorama nacional hasta un panorama local. De hecho, se de pasó, no ha sido la excepción para la empresa Inversiones Generales Humarse, quien se ha visto en la necesidad de reinventarse para seguir surgiendo. Es por ello que en dicha empresa se ha aplicado la metodología 5S para mejorar dicha productividad. Para poder realizar esto, se generó un objetivo general, el cual es determinar el impacto de la implementación de la metodología 5S en la productividad de la empresa Inversiones Generales Humanas. Una vez determinado el objetivo general, se pasó a desarrollar cada uno de los objetivos específicos. Como primero, tenemos la evaluación inicial que se hace a la empresa para saber en qué situación se encuentra. Realizando así un checklist a base de un ponderado de 0 a 4, obteniendo así un puntaje de 43, lo cual al analizarlo se determinó que tiene un criterio y que la empresa se encuentra en una situación regular. Adicional a ello, se realizó una hoja de cálculo de eficiencia y eficacia, obteniendo en el mes de agosto una eficiencia del 77.44% y una eficacia del 87.43%. Además, también se hizo una hoja de cálculo de productividad multifactorial, la cual se obtuvo en el mes de julio un total de 1.35% y en el mes de agosto 1.33%, la cual pues al realizar el desarrollo del primer objetivo, se puede observar que la empresa tenía una baja productividad, reduciéndose en un 0.016% con respecto al mes anterior. La segunda fase de la investigación tuvo que ver con la implementación neta de la metodología 5S, en la cual se aplicaron los cinco principios, ya sea Seiri con las tarjetas rojas, Seito con el orden de los elementos ya clasificados, Seiso con el cronograma de limpieza, Seiketsu con la elaboración del manual de procedimientos, el cual era para estandarizar los procesos, y Shitsuke con la elaboración del plan de capacitaciones. Adicionalmente, para la tercera fase, nuevamente se tomó en cuenta el checklist inicial, pero esta vez un checklist final en el cual se obtuvo un puntaje del 87%, es decir que la empresa se encontraba en un nivel muy alto luego de haber aplicado la metodología 5S. También las hojas de eficiencia, eficacia y productividad multifactorial indicaron que hubo un incremento en el aspecto de productividad multifactorial de 9.6% y un aumento de 10 y 12% respectivamente en lo que es eficiencia y eficacia. Finalmente, la investigación concluye con que la metodología 5S impacta positivamente en lo que es productividad debido a que todos sus factores aumentan luego de aplicar esta herramienta necesaria. Gracias.